Durante un recorrido por la estación San Francisco, el alcalde electo de Quito, Jorge Yunda, anunció que en su administración se deberá fijar la tarifa del metro, pero que no será subsidiada. María Isabel Carminiani preparó un informe. Nos trasladamos a 32 metros de profundidad para visitar la parada del metro de Quito, San Francisco, que está ubicada en el centro de la capital, pues la mañana de este jueves el municipio realizó su presentación oficial, pese a que no está terminada, pues todavía faltan instalar algunos elementos decorativos. En la presentación estuvo presente el alcalde electo, Jorge Yunda, quien dijo que durante su administración se deberá fijar la tarifa del metro, pero que esta tarifa no será subsidiada. No estamos en la posibilidad de subsidiar nada, los subsidios no son buenos ni malos, pero el subsidio en transporte me parece que sería letal para la economía de la ciudad. De las 15 paradas del metro de Quito, esta es la más profunda y también fue la de más difícil construcción debido a su ubicación en el centro de la capital. En el acto también participó el vicepresidente Otto Sonnenholzner, quien resaltó la importancia de la obra para Quito y también para el país. Además, enfatizó el interés que tiene el gobierno de apoyar la extensión del metro. De hecho, estamos ya armando la mesa técnica para la revisión de la ampliación hasta la ofelia, que ha sido un pedido tanto del alcalde Yunda como del alcalde Rodas, así que en función de eso esperamos tener noticias pronto. Recordemos que la obra del metro de Quito se encuentra en un 82% de avance, con una inversión de más de 2 mil millones de dólares y está previsto que se concluya a finales de 2019.